Vamos a otro plano informativo. La Universidad Santo Tomás firmó un importante convenio con la Municipalidad de Ancud y pescadores artesanales también de esta comuna. Un importante convenio que irá en directo beneficio de las agrupaciones de pescadores artesanales de Ancud y que al mismo tiempo reflotará a la ostra ancuditana como producto de importación nacional, suscribieron la Universidad Santo Tomás y el municipio ancuditano. La alianza se materializó con la firma del convenio entre el rector de la sede Puerto Mont de dicha casa de estudios y la primera autoridad comunal en una ceremonia que se realizó en dependencias de la Casa de la Cultura. Bueno, este es un proyecto que es muy importante porque es un proyecto que está financiado por CONICID, por un proyecto, por un área que se llama UAM, ¿no es cierto?, que es un proyecto que se desarrolla para los pescadores artesanales y está hecho este programa para los pescadores artesanales, para el desarrollo de cultivo de pequeña escala en áreas de manejo o en áreas de concesiones privadas, digamos, para poder desarrollar acucultura. La Universidad presentó este proyecto que es un proyecto de cultivo de ostra chilena en áreas de manejo de pescadores artesanales de la comuna de Ancud y la Universidad por intermedio del Centro de Investigación Aplicada de Acucultura que tiene acá, que se llama CAPIA, que esa es su sigla, se ganó este proyecto en conjunto, digamos, con algunas empresas asociadas y en este caso la empresa, entre comillas, asociada es la comuna de Ancud, su municipalidad en específico, que aprobó el consejo la participación en este proyecto y asociaciones de pescadores, son tres asociaciones de pescadores que se han ido sumando, incluso vamos a tratar de sumar más asociaciones para poder, por una parte, desarrollar el cultivo de ostra en un centro, en un hatchery, en un centro de producción y posteriormente traspasar esas semillas de ostra a las diferentes organizaciones de pescadores artesanales para su cultivo y crecimiento. Entre los principales objetivos que busca esta alianza es lograr que la comuna de Ancud pueda aparecer nuevamente en el territorio nacional como un importante centro de cultivos de organismos bentónicos. La comuna de Ancud fue muy fuerte y muy importante en recursos bentónicos, especialmente en Almeja, hace un tiempo atrás se producía más del 80% de la Almeja Nacional de la comuna de Ancud. Hoy día no tiene esas posibilidades, se han disminuido mucho los recursos y hoy día los programas van encaminados por la acuicultura y por la repoblación. En este caso la ostra es de acuicultura y se va a cultivar con los pescadores. ¿Qué van a poder hacer ellos posteriormente? Primero, buscar un mercado nacional. Hoy día hay un déficit de consumo de ostra, porque no existe. Hay muy poca producción de ostra chilena para consumo nacional, los precios son bastante buenos y por lo tanto la primera parte del proyecto es justamente tener una línea de comercialización en el mercado nacional. La ostra chilena, por su característica, es una ostra que se consume en fresco, no se consume ni congelada, ni apanada, ni en otra forma. Y como es un producto que se consume en fresco, las exportaciones también tienen que tener ciertas cláusulas, ciertos requerimientos que no son fáciles de cumplir. Llegar con ostra viva a otros mercados o llegar con un producto vivo a otros mercados se requieren una serie de condiciones. Por lo tanto, nuestro primer objetivo es mejorar el mercado nacional, que ya tiene un buen precio hoy día, y extenderlo no solamente a nuestra región, sino que extenderlo a todo el país. ¿Cuánto dura el proyecto? ¿La inversión de cuantos? El proyecto dura dos años. La inversión o el aporte hecho por el Estado por intermedio de CONICIR son 151 millones de pesos y el proyecto total son 240 millones de pesos. La diferencia la aporta nuestra institución y también los aportes que hace la municipalidad y también los pescadores artesanales. Buscar un atractivo tanto para pescadores como para las pequeñas empresas es parte de las aristas que también desprenden de este proyecto. En respecto a la ostra chilena, sí, hemos visto que los desembarques han ido inclinando con el tiempo y a través de estos proyectos esperamos que las biomasas de ostra aumenten y con eso impacten a los pescadores artesanales y las pequeñas empresas que trabajan en el cultivo. Bueno, el rol de nosotros es el financiamiento. El financiamiento y vamos pasando los financiamientos parcialmente a medida que van logrando los resultados los proyectos. y los resultados parciales, finales y parciales, digamos. Y el punto, nosotros al final esperamos que la institución, en este caso la Universidad de Santo Tomás, haga las transferencias tecnológicas respectivas al sector pesquero artesanal. Este proyecto básicamente se va a desarrollar aquí en Ancú y en qué sector específico? Mire, el sector exactamente no lo tengo muy claro. Ustedes no... Está en la bahía Ancú, sí. Claro, sí, sí, en el sector del Golfo de Quetalmahue, sí, claro, exactamente, ahí. Y bueno, justamente donde están los bancos, los bancos naturales del recurso, del recurso ostra. Para los pescadores artesanales del norte de la isla, esta instancia se presenta como una real alternativa de desarrollo que se constituye el poder repoblar la bahía de Ancú como hace algunos años. Estamos contentos ya que hoy día se comienza una alborada, puesto que dos sindicatos de la comuna Ancú se van a iniciar en el cultivo de ostra. Para nosotros es una interesante posibilidad ya que, como ustedes saben, nosotros estamos empeñados en diseñar, digamos, políticas de desarrollo en cuanto a repoblar la bahía de Ancú. Y según he escuchado dentro de las personas que han hablado en pos del tema del proyecto, se van a iniciar una serie de distintos cultivos orientados al tema de los repoblamientos. Y desde esa perspectiva a nosotros nos interesa mucho ya que nuestro norte es repoblar la bahía de Ancú con todas las especies que hace un tiempo atrás tenía. El cultivo de la ostra va a ser en el sindicato Chepu, en Chepu y en Pulelo de los Patos, aquí en el sector de Chacao. Chacao, Chacao, Chacao. Desde esa perspectiva queremos cultear almejas, queremos cultear algas, queremos cultear erizos, etc. De tal manera que nuestra bahía vuelva a tomar su auge que tenía hasta hace muchos años atrás. El proyecto pretende generar una base sólida de conocimientos que lleve a una tecnología estandarizada y probada para ser aplicada por los pescadores artesanales en las áreas de manejo, complementados con estudios en el área de mercado y transferencia. Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con profesionales de gran experiencia en la producción de semilla y cultivo de la especie.